¡Comba Tachuelo! Dicen que el que busca encuentra, y yo siempre le he buscado Ya anduve en el extranjero, allá con los güeros, en el otro lado Pa' lo negocio discreto, me gana el respeto, pues me la he rifado Agradezco la confianza, que mis cuñados me han dado Dos hombres de gran altura, en las buenas y duras, saben que aquí estamos Soy el que lleva las cuentas de todas las ventas que se han exportado Y aunque guerrero en mi estado, por la perlata matía, ese medio y entía Pa' el que no sepa quién soy, soy el contador De apellido Echeverría Corridos y más corridos Original, viejo ¡Veita! No, todo es lo que parece Como se gana, se pierde Detrás de una buena ropa y una buena troca Hay muchos pendientes Los problemas nunca faltan, pero no me espantan Yo sigo de frente Y aunque tengo buen respaldo No soy dado a los enredos Soy un hombre muy tranquilo Y como dice el dicho, soy manso y no menso Ser corriente no es mi estilo Hay que dar siempre el kilo Pa' estar en el puesto Cuando regreso a mi pueblo Siempre soy muy bienvenido Con Yucalé, Catalán, donde siempre están mis recuerdos de niños Como paseado en sus calles, olvido a mis padres y a tantos amigos Mi nombre sale sobrando Mi palabra es garantía Mis hijos, mi alegría Pa' el que no sepa quién soy Soy el contador De apellido Echeverría Ándale pues compadre Pa' los amigos que estaban solicitando Ese bonito tema de corrido Nosotros estamos complaciendo De esa manera pues